Ahora propongo un plinthes. Por el 70 aniversario de la Fundación de la República Popular China, por la amistad y la cooperación entre China y México, por la prosperidad de China y México y la felicidad de sus pueblos, por la paz de la tierra y la prosperidad del mundo. ¡Salud! La Embajada de China en México ofreció una recepción para conmemorar el 70 aniversario de la Fundación de la República Popular China. Durante el evento, donde también se llevó a cabo la asunción de cargo del nuevo embajador Xu Xinxiao, el funcionario destacó la relación histórica que existe entre México y China, desde el siglo XVI hasta el comercio bilateral actual. Pese a la distancia geográfica que separa China y México, la amistad entre sus pueblos se remonta a tiempos antiguos. En el siglo XVI, la Norte China dio inicio al intercambio comercial entre las dos partes y el contacto entre su gente. La leyenda de la China poblana es ampliamente conocida entre los mexicanos. En la década de los 70 del siglo pasado, México apoyó a China a recuperar su legítimo puesto y en la organización de las Naciones Unidas. Se convirtió, además, en uno de los primeros países latinoamericanos que establecieron relaciones diplomáticas con la nueva China. A lo largo de 47 años, los lazos bilaterales avanzan sin contratiempos, llegando a una nueva altura desde el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral China-México. El funcionario resaltó que las dos naciones comparten situaciones históricas parecidas y que China seguirá trabajando en los vínculos con México. China y México son grandes países en desarrollo, contando con experiencias históricas parecidas y mismas demandas de desarrollo. Pelo momento, ambos se encuentran en una etapa crucial de reforma y desarrollo, trabajando para que su pueblo se sienta más beneficiado, feliz y seguro. a sus vínculos con México. Trabajará con México para fomentar el intercambio y el diálogo en todos los niveles. Profundizará la cooperación mutuamente beneficiosa en los aspectos de política, comercio, inversión, finanzas, agricultura, turismo, inovación científica, educación y cultura, para que logren resultados concretos en beneficio de sus pueblos. Como representante del gobierno mexicano, acudió la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. En la celebración, invitados mexicanos y chinos disfrutaron de un desfile que resaltó las virtudes de la cultura oriental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!